No se olviden de activar la campanita ya que en estos días YouTube han dado muy mal y si ustedes quieren saber todas las actualizaciones, todas las cosas que van a estar saliendo para NCP Próximamente solo activen la campanita y así podrán enterarse de todo lo que estará pasando en NCP Ahora si, proseguimos con el video Hey que pasa gamers, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, les traigo un nuevo video de una noticia que realmente está épica La cual sería para una próxima actualización de NCP Básicamente no tendríamos muy claro que versión podría ser, pero podría ser la 1.1 o la 1.0X Básicamente acá es donde muchos nos preguntamos en qué versión será agregado esto porque realmente esto es de demasiado impacto Ya que un usuario de Twitter le pregunta a nuestro queridísimo desarrollador Daniel Weston Home o Weston Fun o West Alguna cosa de esas extrañas, pero básicamente le comenta de el comercio con aldeanos Realmente lo cual Daniel Hotman le responde un poquito irónico y le dice de que el comercio con aldeanos aún no está al 100% Pero básicamente esto lo podríamos saber todos ya que el comercio con aldeanos no está implementado en la 1.1 oficial o en la 1.0 oficial Dice que estará la próxima actualización de NCP 1.0 y que tendrá el comercio con aldeanos casi al 100% O tendrá un poco de todo básicamente Como nosotros sabríamos el botón de comercio con los aldeanos ya está implementado a NCP Básicamente como podríamos ver estas fotografías nos da la opción de abrir, nos da la opción de darle click Pero a la hora que nosotros le demos click este botón está totalmente sin mayor o sin algún movimiento Básicamente Tomás Ochochi nos dice en su Twitter de que el comercio con aldeanos iba a ser implementado en próximas versiones Esto claro nos lo dijo hace 2-3 meses pero realmente actualmente Tomás Ochochi que es uno de los desarrolladores El cual les da más pero más información no ha dicho nada al respecto Básicamente esto no sé a qué se debe, no sé por qué se debe Realmente si Tomás Ochochi es una de las personas que nos ha dado más pero más grandes noticias Y por el momento no ha dicho absolutamente nada Ni en su cuenta de Twitter ni en Reddit realmente nada Simplemente Daniel Westenholm es el actual desarrollador que nos ha dado más información Básicamente esto no sé a qué se debe, Daniel realmente está dando más información que Tomás Ochochi Pero es que realmente ahora el comercio con aldeanos será que estará al 100% O será de que el comercio con aldeanos estará implementado en la 1.0 Pues realmente esto no lo sé yo Pero esto es lo que nos dice nuestro queridísimo desarrollador Daniel En el cual en su cuenta de Twitter nos argumenta de que el comercio con aldeanos estará implementado en la próxima actualización de Minecraft P1.0 Dejemos por lo porté en los comentarios ¿Qué creen ustedes? ¿Estará o no estará el comercio con aldeanos? Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós No se olviden de estar activos en mi cuenta de Twitter Ya que si ustedes están dando favorito y retweet a todos mis tweets Yo así los podré seguir a las personas que sean más activos Ahora sí, prosigamos con el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!